Bueno, fue un discurso cargado de imprecisiones, no delineó un plan estratégico para la provincia. Lo que sí remarcó en varias oportunidades es que viene a implementar una austeridad en la provincia. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿a quién va a afectar? Porque sus diputados votaron hace dos semanas acá, por ejemplo, el perdón de una deuda multimillonaria de YPF con la provincia. Sus diputados acá votaron una rebaja de las regalías, votaron también una rebaja del impuesto de los ingresos brutos que pagan las compañías petroleras. Es decir, que para esos sectores aparentemente no va a haber austeridad, sino más bien todo lo contrario. Y bueno, ha hecho una serie de guiños al capital, lo ha planteado también en el proyecto de ley de ministerios, donde se deja entrever toda una orientación en beneficio de los sectores capitalistas. Y cuando se habla de austeridad, nosotros decimos a los trabajadores estatales, fundamentalmente, agarrémonos los bolsillos, porque vienen por los salarios, vienen por los puestos de trabajo. Incluso si uno lo escucha, en su discurso hoy también mencionó que el problema acá son los empleados que trabajan mal. Es decir, haciendo como responsabilizando a los trabajadores estatales de la crisis fiscal que atraviesa la provincia. Y no dice nada de los grandes negociados de la obra pública, de los subsidios que se le han pagado a los grandes capitales de la provincia, como a los empresarios del transporte, del agro, las exenciones impositivas, como esta de YPF que les estoy mencionando, y del conjunto de la actividad petrolera. Es decir, vienen por un ajuste, llamado austeridad por ellos, pero es un ajuste contra la clase obrera, contra el pueblo, y no hay ningún ajuste y ninguna austeridad para los sectores capitalistas que vienen a hacer sus negocios en la provincia. El problema no ha sido culpa de los trabajadores, el problema de la orientación de Paco Pérez y de los sucesivos gobiernos que han venido de la provincia, es que han venido pagando una deuda externa, una deuda pública que no tendrían que haber pagado, porque era de origen privado, de los empresarios que fundieron los bancos provinciales en los 90. Subsidiando a empresarios, exenciones impositivas para los empresarios, todo en función, los recursos del Estado fueron en función del empresario, desfinanciaron el Estado, y hoy no hay plata para los sueldos ni para recolectar basura. O sea, la orientación social que privilegió los intereses y los capitalistas es lo que ha llevado a la provincia a esta crisis. Y ahora viene un gobierno que dice, bueno, la provincia está en crisis, es cierto, pero se lo vamos a pagar a los trabajadores, de ninguna manera.